Gracias, tantas gracias, por favor todos tomen asiento, muchísimas gracias, por favor tomen asiento todos, buenos días, bienvenidos a la Casa Blanca. Hoy día me encuentro acá con dirigentes de negocios, de trabajo, comunidades religiosas unidas alrededor de un solo objetivo, terminar el trabajo de arreglar lo que está roto, el sistema de migración. Esto no es solamente una idea cuyo momento ha llegado, esto es una idea cuyo momento ha estado aquí durante años ya. Dirigentes como todos ustedes que trabajan juntos con republicanos y demócratas en este pueblo en buena fe durante años, tratando de lograr esto. Y este es el momento en que por fin podemos lograrlo. No hay secreto alguno que el pueblo estadounidense no ha visto mucho de Washington que le guste en estos últimos días. El cierre del gobierno y la amenaza de Karen Mora de verdad causó grandes dolores en nuestros negocios y en familias alrededor de todo el país y todo esto fue a gran costo para el pueblo y todo fue innecesario. Esto nunca más puede ocurrir. Pero aún con el cierre terminado y la amenaza de Karen Mora eliminada, los apócratas y republicanos aún tienen grandes desacuerdos. Básicamente tienen opiniones diferentes sobre cómo debemos de seguir adelante sobre ciertos asuntos. Por otra parte, como dije el día después de que terminó el cierre, no hay razón alguna por la cual no debemos de trabajar juntos sobre las cosas en las cuales estamos de acuerdo. Debemos de poder trabajar juntos sobre un presupuesto responsable que invierta las cosas necesarias para desarrollar la economía, crear empleos y mantener disciplina fiscal. Debemos de aprobar un proyecto agrícola, un proyecto de ley agrícola, para que ayude a los estadounidenses en momentos difíciles. Y debemos de aprobar también reformas sobre inmigración. Debemos de aprobar la reforma sobre inmigración. Es bueno para nuestra economía. Es bueno para nuestra seguridad nacional. Es bueno para nuestro pueblo. Y debemos hacerlo este año. Todos saben que nuestro sistema actual sobre inmigración está roto. A través de la gama política el pueblo lo entiende. Hace años que se sabe. No es algo inteligente invitar a alguna de las mentes más inteligentes del mundo para que vayan a estudiar acá. Y entonces no permitirles comenzar negocios acá. Los mandamos de vuelta a sus países natales para que comiencen sus negocios allá y crean empleos e inventen productos en otros sitios. No es justo para los negocios. Y las familias de clase media que juegan cumplen con las reglas cuando le permitimos a las compañías que tratan de ir por debajo de las reglas trabajando en una economía de sombras empleando a personas pagándole menos sin beneficios a algunos y sin pagarle tiempo suplementario. De esta manera ellos tienen cierta competitividad al quebrantar las leyes. No tiene sentido. No tiene sentido tener 11 millones de personas que están ya en este país ilegalmente sin ningún incentivo o ninguna manera para que ellos puedan salir de la sombra. Que cumplan con la ley. Que cumplan con sus responsabilidades. Y permitan a sus familiares seguir adelante. No es inteligente. No es justo. No tiene sentido. No tiene sentido. Hemos estado nosotros hablando de esto demasiado tiempo ya. Las buenas nuevas es que este año el Senado ya ha aprobado un proyecto de ley sobre inmigración por una mayoría bipartidista amplia que enfoca todos estos asuntos. Un proyecto de ley que va a continuar fortaleciendo las fronteras. Va a nivelar el terreno del juego haciendo que esos patronos que emplean a indocumentados no lo puedan hacer. Va a modernizar el sistema de inmigración ilegal. Al nosotros capacitar a los trabajadores estadounidenses para el futuro también estamos atrayendo a otros empresarios de otras partes del mundo para que vengan acá y crean empleos en los Estados Unidos. Nos cercioramos que todos juegan con las mismas reglas. Creando una ruta para ganarse la ciudadanía para aquellos que están aquí ilegalmente. Aprobando una verificación de antecedentes, aprendiendo inglés, pagando impuestos, pagando una multa. Poníamos en fila detrás de todos que están tratando de venir acá correctamente. Tiene todas las piezas de componentes necesarios. No tenía todo lo que yo quería. No tenía todo lo que cualquiera quería. Pero se abordó los desafíos por parte del tribunal para crear un sistema de inmigración justo, justo que cumpla con nuestras tradiciones como una nación de leyes y una nación de migrantes.